qué tal amigos como están les saluda su amigo de siempre antonio león y hoy día vamos a hablar del juego que estamos esperando muchísimo si estamos hablando del pez 2022 y fútbol 2022 no sé cómo se va a llamar en fin vamos a hablar de este tema ya que ya muchos canales ya lo están hablando ya se están mencionando que así va a ser el editor del pez 2022 y cuando es una mentira es una mentira muchos de los canales que usted está viendo que está consumiendo está engañándoles a ustedes pero ustedes caen redondos ustedes siguen dándole de views ustedes siguen apoyándolos y por ejemplo a nosotros que sólo por el simple hecho de conocer a la gente de konami pues nos acusa de fanboys nos acusan de sobones nos acusan de todo no pero a ellos que ellos mienten dan información falsa que así iba a ser el editor de pez 2022 así exactamente mentira mentira porque lo que se ha mostrado es una herramienta del motor de la unreal es una herramienta de la unreal del motor es una herramienta que los creadores de videojuegos los que hacen los videojuegos van a poder utilizar en este motor entonces no vayan a creer que este es este es el editor del pez 2022 mentira es mentira no existe hasta ahora ninguna información oficial no con respecto al juego o eso es también que se la pasan diciendo se viene el bombazo se viene el bombazo de acá tres meses va a salir el va a salir ya se viene el anuncio del juego de acá tres meses no es obvio que de acá en junio y por lo más probable que en junio lo anuncie como todos los años a vísperas del e3 a vísperas de todos estos eventos digitales probablemente conami lo anuncie no es un secreto no es un secreto no hay que ser tan inteligente para darse cuenta más o menos cuando conami le gusta hacer la presentación de su juego me entiendes no hay que ser tan capo de los videojuegos para saberlo entonces amigos no dejen de consumir el humo dejen de consumir el humo esperen tranquilos yo les voy a estar dando información exacta porque a mí en este canal siempre se ha caracterizado en dar información exacta sin sin nada de humo ni nada porque casi casi siempre lo que he reportado en este canal siempre ha sido verídico y a mí me gusta a mí traer contenido que sea verídico no me gustan los chismes los rumores quizá venga el real madrid y quizá venga tal equipo y eso es nada más crear expectativas 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 y después pues le tiran le tiran la piedra con a mí con a mi hijo con a mi hijo esto y no es así no es así amigos creo que es importante mantener la calma si ya estamos aburridos no ya dos temporadas jugando el mismo juego yo la verdad que yo también ya ya también volé no como no culpo ojo no culpo a la gente que ya dejó de jugar porque prácticamente nos han mandado con a mí dos temporadas jugando el mismo juego y ya honestamente queremos algo nuevo queremos probar algo nuevo queremos ver algo nuevo no y especialmente ya tenemos la playstation 5 queremos ver algo no vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa este de acá en junio de repente conami se anima a soltar algo yo espero que esté a la altura de las expectativas que todos queremos necesitamos un juego que tenga bastante contenido necesitamos un juego que nos llene los ojos bastante y que esta espera haya valido la pena porque honestamente hemos esperado muchísimo por esto y la verdad es que no nos merecemos un juego que esté así a medias no como está pasando ahorita no conami nos ha traído el mismo juego esta temporada pero no le cuesta nada ponerle un contenido sin embargo ya no hay absolutamente nada o sea no pone más torneos no pone más que te puedo decir este torneos de cooperativo y cosas por el estilo en fin ha regalado leyendas eso sí eso de aplaudir pero sigue faltando contenido sigue faltando más cosillas al juego y eso es lo más importante que esta temporada sea una temporada con bastante contenido que sea una jugabilidad decente una jugabilidad decente estoy pidiendo una jugabilidad que esté decente que esté bien que se acaben estos rebotes dios mío que parecen unos pases esos rebotes parece unos pases porque van precisos así es increíble no que los jugadores paren el balón tranquilamente que no tenga ningún problema que no se le vaya no de la nada como no como de la noche a la mañana falla comienzan a fallar los pases no es increíble no como es la jugabilidad de este de este año en fin son muchas cosas son muchas cosas y lo más importante amigos que no se dejen engañar en muchos muchos canales muchos youtubers por el afán de querer ganar suscriptores por el afán de querer crecer les están vendiendo cuento con con el p22 inclusive estaba viendo hace poquito un artículo creo que se llama fichajes me creo que la página y ya está avanzada ya estaban crucificando el p22 o sea ni ha salido el juego ni han anunciado del juego y ya pues va a ser lo mismo y que y toda la cosa no no se puede no se puede juzgar a algo que no ha salido entonces hay que esperar hay que ver cómo va a ser el juego con el nuevo motor con el río que la verdad que es un motor muy chévere lo está lo he estado viendo hace poquito en la website en ustedes lo pueden ver ustedes pueden buscar esa información lo que estoy diciendo exactamente lo pueden ver vayan a la página oficial de android el motor de el motor del pez del nuevo en un río y ustedes van a estar informados al respecto a este motor y ustedes van a ver también la nueva herramienta que tiene para hacer las caras de forma espectacular porque se ven las caras espectacular pero recuerden amigos esto es sólo una herramienta no es que así va a ser el editor y tanta cosa y bababa porque así así estaba viendo en varios canales varios canales estaba viendo que así va a ser editor que va a ser hermoso que así para allá entonces no puede ser creo yo que es muy importante que ustedes sepan la verdad que ustedes sepan que aún no hay información oficial y que no se dejen llevar no se dejen llevar y nosotros acá tenemos el compromiso de traerle información verídica como debe ser porque yo siempre a mí me ha gustado traer información lo que es lo que es a mí no me interesa así como se llama no no tenga tanto impacto el vídeo pero lo importante que ese vídeo diga la verdad así como les traje el vídeo la razón por qué no tenemos y fútbol en eeuu ahí está ningún canal de youtube te ha explicado por qué exactamente no hay fútbol en eeuu ninguno todos te dicen no se puede y que tienes que cambiar y esto que el otro pero nadie te ha dicho la razón exacta como yo yo te lo he dicho que lo he dicho cual exactamente cuál ha sido el problema y lo puedes ver lo puedes ver búscalo en mi canal la razón porque no tenemos y fútbol pez points como lo quiere llamar y fútbol points en eeuu ahí velo si vives en eeuu velo el vídeo te lo recomiendo y nada amigos espero que estén bien cada uno de ustedes sean pacientes esperemos que más tarde tengamos noticias del juego ojalá que vengan pronto pero yo estoy sospechando más o menos que ya más o menos en junio quizás tengamos noticias al respecto ya que letres ha sido ya de manera oficial ha sido cancelado el día de ayer ayer salió en las noticias que el elemento de l3 está totalmente cancelado y que va a ser se planea hacerlo de manera digital y se también se está rumoreando de que van a ver este anuncios muy importantes y que quizás ahí con a menos se pueda colar no sé no sabemos no sabemos vamos a ver si con a mí se pueda puede ahí este colar ahí en el e3 porque recuerden el año pasado no estuvo vamos a ver si con a mí va a estar presente en esta entrega digital del e3 vamos a ver ojalá que lo esté porque yo pienso que el e3 un evento es muy importante en la industria de los videojuegos y pienso que es una buena chance de mostrar este nuevo pez en un en este evento tan importante no y nada amigos espero que les haya gustado este vídeo por favor no olviden de suscribirse al canal activen la campanita porque estoy teniendo el mismo problema de josé pez forever que no está notificando a mis suscriptores y por eso nadie me nadie ve mis vídeos así que por favor activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo un nuevo vídeo como éste cualquier cosita ustedes pueden dejar en los comentarios cualquier opinión ustedes saben que siempre ahí lo pueden dejar ustedes saben que es siempre yo contesto cada comentario que ustedes hacen en el canal así que anímense les mando un abrazo a cada uno de ustedes pues nos une nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!